Nuestro compañero Gabriel Fuentes espera una histórica participación del presidente Nicolás Maduro en esta cumbre que ha generado muchas expectativas en torno a la reciente amenaza, la reciente agresión del imperio norteamericano contra nuestro país tras decretar como una amenaza extraordinaria e inusual a Venezuela el gobierno estadounidense. Así es Pedro, llega entonces a Panamá el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro para participar como bien lo decías tú en esta séptima cumbre de las Américas. Importante hacer historia Pedro porque esta cumbre de las Américas nació en el año de 1994 bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos, OEA, y como una idea del entonces presidente norteamericano Bill Clinton con el objetivo por supuesto de alinar a la región plagada de gobiernos conservadores, esto por supuesto en un contexto global de crecimiento de hegemonía estadounidense. Es importante recordar que fue en el año 2001 y bajo por supuesto una de las iniciativas del presidente Hugo Chávez que se creara el nombre cumbre de las Américas. Es importante recalcar que para ese año se derrota el ALCA, recordaba por todos y todas. Allí vemos entonces, empieza a descender diferentes personalidades que acompañan al jefe de Estado Nicolás Maduro para participar en esta séptima cumbre de las Américas. El jefe de Estado venezolano ayer, por supuesto luego de recoger estas más de 10 millones de firmas, decía que llevará la voz del pueblo venezolano, que seguramente pues todas y todos estarán muy pendientes a esta cumbre de las Américas. Es importante recordar que más de 3 millones de firmas por parte del pueblo cumbreano fueron presentadas el día de ayer al presidente Nicolás Maduro, todo esto en apoyo y en contra del decreto de Barack Hussein Obama que amenaza a nuestro país. Tú mencionas las firmas y hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro lleva consigo este certificado, estas firmas avaladas por el Consejo Nacional Electoral luego de una auditoría y que serán presentadas en esta cumbre, serán presentadas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esta es la antigua base militar estadounidense de Howard en Panamá. Vamos a escuchar, cuando vemos ya al presidente Nicolás Maduro asomarse en la puerta del avión y comenzar el descenso y ese descenso que representa la esperanza para el pueblo venezolano, el optimismo y también el aval de que el pueblo de Venezuela va en el corazón del presidente Nicolás Maduro a esta cita importante, esta cita internacional. Volvemos con nuestro compañero Gabriel Fuentes. Gabriel, te escuchamos. Sí, ya el presidente de la República defiende del avión que lo ha traído a la ciudad de Panamá para participar en la séptima cumbre de las Américas, acompañado de la primera combatiente revolucionaria del país, Silvia Flores, y en este momento las autoridades panameñas y la banda republicana le renden honores al primer mandatorio nacional ante su llegada a la séptima cumbre de las Américas. Venezuela y Cuba han levantado gran expectativa. Primero Cuba, por su debut en esta cumbre de las Américas y Venezuela, por representar la esperanza de los pueblos del nacimiento del nuevo mundo y por ser agredida en estos momentos por el imperio norteamericano que ha tenido que recular ante su calificación de Venezuela de representar una supuesta amenaza para el imperialismo yanqui. Acciones que han recibido por parte de Venezuela el apoyo de países no alineados, también del 677 Maxina, de Rusia, de la CELAC, de la UNASUR y de todo el pueblo venezolano que se ha manifestado sin color distingo de raza ni de posición política. Afirmar contra este decreto agresor de Barak o Amaldía de Ayer en la ciudad de Panamá inició la cumbre de los pueblos a la cual el comandante Hugo Chávez en el año 2005 en Mar de Plata es decir, que en el mundo, ahora citando el libro de Noé en Chomsky, el demonio de supervivencias, dos superpotencias en el mundo. La primera, la norteamericana, con su poderío militar, que era capaz de hacer proteger el mundo en unos segundos, en la segunda opinión pública de los pueblos que se expresan en estas cumbres de las Américas y que ha generado todas las expectativas para generar y para derrumbar los imperios que sean necesarios en todo el mundo. Bien, agradecemos a Gabriel Fuentes, tenemos allí al jefe de Estado de Nicolás Maduro saludando, por supuesto, a las distintas personalidades que lo reciben en Panamá. Una cumbre histórica, esta séptima cumbre de las Américas, importante destacar, que por primera vez en la historia estará participando Cuba y esto convierte a esta cumbre en algo histórico, como lo decíamos anteriormente. Ayer el jefe de Estado venezolano decía, con Raúl allí estará sentado Fidel y sin duda alguna Hugo Chávez Frías, quien discutió y por supuesto alzó su voz en una oportunidad específicamente para señalar la ausencia de Cuba en estas reuniones que definitivamente marcan un antes y un después después de la llegada de Hugo Chávez. Son muchas las acciones que convierten a esta cumbre histórica. Tú hablas del regreso de Cuba a este foro internacional y precisamente también recuerdas que fue el comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez quien puso en la palestra pública esta inquietud y hoy se ve como un logro materializado a pesar de su ausencia física pero ahí está el presidente Nicolás Maduro. El hijo de Chávez acompañado de la comitiva oficial, vemos a la primera combatiente Silvia Flores, también a la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores quien ayer hablaba desde la reunión de cancilleres de que una vez más el pueblo de Venezuela insiste en que Barack Hussein Obama debe derogar el decreto imperial en contra de nuestro país. Como ha sucedido también con otros mandatarios, los reciben dos niños a esta hora con el vestuario típico panameño al presidente Nicolás Maduro rindiéndole los honores correspondientes a su alta investidura. También vemos a la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Jacqueline Faría. Ya en las redes sociales, Daniela, se habla de la visita del presidente Nicolás Maduro que pudiera generarse en el día de hoy al popular barrio El Chorrillo ubicado en la ciudad de Panamá previo a su participación en la séptima cumbre de las Américas que como ustedes saben iniciará esta noche y culminará el próximo sábado en la mencionada ciudad centroamericana. Y bueno, durante el recorrido se prevé que el jefe de Estado acuda al monumento de los caídos erigido en este sector luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá ocurrir el 20 de diciembre del año 1989. Se cumplen este año, este diciembre, 26 años de este ataque que bajo la excusa del narcotráfico, de la violación de derechos humanos invadió y acabó con la vida de miles de panameños. Una herida que aún no se ha cerrado y que seguramente va a ser debatida en el foro de los jefes de Estado y de gobierno. Por supuesto, las causas que unen, que unifican, la mayoría de las causas que unifican en este debate tienen que ver con la soberanía. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes, querido pueblo de Panamá. Le decía a los niños que nos han recibido que hace 200 años en la Carta de Jamaica, nuestro libertador Simón Bolívar soñando en los tiempos futuros predijo que aquí, en el Istmo de Panamá podría ser el centro de la reunión de los pueblos y gobiernos independientes que surgieron hace 200 años de la lucha por fundar repúblicas. Le dije, le recomendé 200 años después ustedes pueden entrar por internet y buscar Carta de Jamaica y verán como el sueño del libertador él lo hizo realidad en su tiempo cuando se reunió el 22 de junio de 1826 el Congreso de Panamá y luego fue imposible consolidar el sueño en aquella época pero hoy llegamos con el espíritu de Bolívar con su idea llegamos como pueblos libres independientes soñando con un mundo de paz saben ustedes que estamos en una tremenda lucha porque se respete a Venezuela y la haremos respetar ustedes verán venimos a esta cumbre con el mejor espíritu constructivo de construir la paz de construir unión de construir justicia pero en base al respeto al respeto entre los pueblos entre los gobiernos no es tiempo de imperialismos de amenazas no es tiempo de paz de cooperación de unión de avance de prosperidad así que cuando tocamos la tierra de Panamá cuando tocamos este centro del mundo que es Panamá nos sentimos en el centro del sueño bolivariano de construir otro mundo donde a los pueblos de América nuestra América se les respete venimos muy felices y quiero transmitir a todo el pueblo de Panamá el amor que siente el pueblo bolivariano el pueblo de Hugo Chávez el pueblo de Venezuela por el pueblo de Panamá sentimos amor y admiración y les damos las gracias al presidente gran amigo fuimos buenos amigos cuando él fue canciller Juan Carlos y cultivamos la amistad que hoy continúa les doy las gracias por todas las atenciones que le ha dado nuestra delegación y aquí estamos pues listos listos para la batalla de las ideas para defender la verdad de Venezuela y para salir con la bandera de la paz arriba adelante hundiante como está hundiante esta hermosa bandera de Panamá que gracias Omar Torrijos ahora se hundea en el canal de Panamá que viva Torrijos decimos aquí en esta tierra panameña buenas tardes a todos palabras palabras escuchamos allí palabras del presidente Nicolás Maduro a su llegada a Panamá hacía referencia Daniela a la carta de Jamaica instaba a los periodistas a los medios de comunicación a buscar este documento y a ver como en el día de hoy se sigue materializando el sueño del libertador Simón Bolívar así es Pedro decía llegamos con el espíritu de Bolívar como pueblos libres e independientes haremos respetar a Venezuela llegamos con amor por supuesto respeto cooperación con aires de avance y solidaridad pero basados en el respeto venimos felices transmitiendo por supuesto el amor que sienta el pueblo venezolano al pueblo panameño ha dicho tremenda lucha la que traemos porque se respete la soberanía de nuestro país y haremos que Venezuela se respete lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro dice que llegar a Panamá es también sinónimo de demostrar el amor que tiene el pueblo bolivariano el pueblo de Chávez hacia el pueblo panameño y dice que se siente en el centro para construir otro mundo unimos unidos podemos ser distintos vamos a escuchar el audio que se genera a esta hora dice el presidente de Venezuela él ahora sí se retira el vehículo se lo va a dirigir hacia el sector de Chocillo es que yo estoy en la banda pero estamos dirigiendo ahora a los servicios que nos vamos a dirigir al Chocillo para poder seguir transmitiendo Maralina como va a todos ustedes al llegar el presidente Nicolás Maduro ha dicho algo muy importante venimos llenos de paz venimos con un mensaje y como saben estamos en una batalla en la defensa de la patria Maralina esa información bien amigos es también nuestra compañera Madeleine García de Telesur quien a esta hora se encuentra en el aeropuerto Panamá Pacífico y ha reportado que una vez que el presidente Nicolás Maduro comienza el recorrido por las principales calles de Panamá se va a dirigir como lo habíamos informado hace minutos hasta el popular barrio panameño de El Chorrillo y les comentábamos que este diciembre se cumplen 26 años del atentado contra ese pueblo contra este barrio panameño por parte de los Estados Unidos que generó miles de personas fallecidas allí lo espera este pueblo el presidente Nicolás Maduro quien lleva el saludo como lo decía inicialmente el saludo de todo el pueblo bolivariano de todo el pueblo de Venezuela hacia el noble pueblo de Panamá que hoy se convierte en el epicentro de la noticia en el epicentro de la información es el esfuerzo de nuestros compañeros periodistas por llevar detalle a detalle minuto a minuto de lo que está sucediendo ha llegado el presidente Nicolás Maduro hasta Panamá allí ven ustedes el vehículo en donde se traslada rumbo a esta barriada para ese barrio que alberga a obreros y también a campesinos y empleados del Estado y que para ese entonces estaba conformado de modelo